¿Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM? Hablamos de Yailin la más viral. Yailin dijo como que está buscando una criatura con una mujer, fue lo que yo entendí. Ayer, temprano. O será una respuesta genérica. 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 No, porque tú le hicieron la pregunta. Ella pudo decir en su momento. Sí, pero óyeme una cosa. Me sorprende que ella esté buscando o esté insinuando donde ahora va a comenzar una gira de conciertos, de espectáculos, de actividades a nivel internacional para venir y decir que estoy buscando muchachos. Las artistas establecidas, cuando están en su mejor momento, el tema de tener hijos lo posponen. Claro. Por el tema de que tú te inhabilitas por un tiempo. Y es lo natural. Entonces, no creo que ella, iniciando una carrera internacional que esté en cero y comienza a despegar, va a estar buscando una criatura. Bueno, cuando ellos hicieron la entrevista a People, el tema se tocó y ellos también dijeron que le gustaría tener una criatura. Todo el que tiene posibilidades. Además, acaban de iniciar la relación. Tú sabes que a veces cuando uno inicia, uno se vuelve loco, uno quiere formar familia de una vez. No creo que a Noel se lo esté pidiendo porque ya Noel tiene un hijo. Él podría esperar unos años. Y ella debe enfocarse, discúlpame Richard, en por lo menos los dos primeros años de relación con él, estar enfocado en su carrera. Y no es la primera vez porque el mismo a Noel también creo que en un post la llamaba como la madre de su hija o el papá hace un tiempo. O sea que desde que ellos dieron a conocer de manera pública su relación, siempre se ha hablado el tema de tener un hijo. Lo que pasa es que incluso en un momento se filtró hasta una prueba de embarazo. ¿No fue algo así? No. No, no, ella puso un texto. Ella puso el padre de mi hija. De mi hija. Porque incluso en la misma conversación que ella tenía ayer con sus seguidores en Instagram, ella decía que ella acepta lo que Dios le mande, pero que si fuera un regalo, que fuera una hija. Y seguro él va a querer una hembra porque ya él tiene el baroncito. Yo creo que a Yailin, y yo dije en un momento que sería bonito que tenga un hijo, y mucha gente dice que si amárralo, a Yailin no le conviene ahora. No, no le conviene ahora. Que despegue su carrera. Es que un hombre, si tú lo vas a amarrar con eso, lo amarra en los primeros meses, te salí preña y ya, pero no me va a decir tú a mí que ya el tiempo que ellos tienen, ya lo que están viviendo, lo que están pasando, no es que amarrar a un hombre con una barriga. Creo que eso viene siendo más para llamar un poco la atención, como ellos han bajado ya la intensidad, el sonido, y hay más temas interesantes que la gente lo está buscando más. Ella lo que está tratando es llamar la atención de nuevo. Eso es lo más absurdo que puede intentar hacer una mujer, amarrar a un hombre con una barriga, porque el hombre, ni siquiera antes, el hombre no se amarra con barriga. La única que se amarra es uno mismo. Es una decisión personal. Si ella quiere tener su criatura, es una decisión personal, pero si ella piensa en su carrera, debería esperar un momento. Que no veo a Yailin, que como madre, no la veo. No la veo, porque es muy, 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 muy loquita, muy gana, una muchacha recién operada. Y apenas tiene 19 años, 20 años, o sea, yo creo que todavía está joven para semana. Pero hay cosas de una madre que se experimentan ya cuando pasa el momento, que hay muchas mujeres que están a la Ebrecat, se quedan embarazadas y se aquietan. No es el momento de ella, cambia todo, cambia todo. Creo que no es el momento de ella, que se enfoque en su carrera musical, que rompa a nivel internacional. Hoy creo que exactamente comienza su gira por algunos estados en Estados Unidos y que se enfoque en eso. Mira, la carrera de un artista en establecerla se toma un aproximado de tres años. Y digamos que Yailin aquí, ¿cuánto tuvo en RD? ¿Cuántos años? ¿Dos años? Dos. Allí ella no ha hecho ni un año internacionalmente. No, pero ahora es que ya va a comenzar ya. Entonces, en los próximos tres años, si se trata de que de explotar su carrera, ella no debería, claro, una decisión de ella, como dice Yarixa. Otra cosa, Yailin, fue que miren el nivel de la carrera de ella, que supuestamente ella rechaza unos paris de un aproximado de 45 mil dólares. O sea, cuando tú lo miras ahí a nivel de negocio, esa muchacha va a hacer mucho dinero. Sí, pero eso fue al principio cuando comenzó que ella no iba a cantar en discoteca ni nada. Pero en la actualidad, donde ella va a cantar es en discoteca y en cosas. Sí, pero las discotecas que son, no es lo mismo. No, es lo mismo allá. Son discotecas pequeñas. Son discotecas de Nueva York. Sí, pero recuerda, no es que... Ahí a la discoteca la mayoría no son grandes, como es que a ella te pagan mucho, pero te pagan mucho dinero y son exclusivas. ¿Y cuánto es 45 mil dólares? Oye, todo va a depender. Ahí van todos los dominicanos. Allá, allá te están pagando en dólares, porque tú desgaste en dólares. Cuando tú lo traes aquí es que es mucho. ¿Y qué artista de aquí actualmente cobra esa cantidad? ¿Cuánto? 45 mil dólares. ¿Urbano o no? Urbano. Urbano no creo. ¿El artista más caro ahora mismo? ¿Quién va a pagar 45 por Yailin? Se lo ofrecieron. Se lo ofrecieron y lo rechazaron. Bueno, el papel aguanta todo, ¿eh? Se lo ofrecieron y lo rechazó. El papel aguanta todo. Bueno, para verla, para verla. Recuerden, recuerden que esa muchacha ahora mismo está teniendo un sonido y una fama allá, que cualquier discoteca, por tener la primicia, no digo todos los paris, no digo todos los paris, porque cuando... Pero si están contratando al pájaro y al otro, que lo encontraron ayer. Sí, para verla como figura, para verla como figura, porque su propuesta artística ahora mismo no es tan amplia. Como la de muchos artistas internacionales que tampoco es amplia. Y le pagan más de ahí. Ya ella tiene una canción con Anuel. No sé si Anuel se vaya a subir trema con ella porque... O sea, que ser la novia de Anuel le dé el estatus de cobrar esa cantidad de dinero. No, porque ella es artista. No, ella es artista. Y en la comunidad dominicana ella es muy conocida. Bueno, esperemos que sí. Y no creo que... Después te lo estoy diciendo yo porque sí se lo dan. No, pero esperemos que sí. Por ejemplo, la carrera de Rochi. Rochi debe ser el artista que más quieren pagar para verlo allá en Estados Unidos. Rochi y vive aquí. Sí, claro, Rochi tiene un repertorio de mucho gusto. Fue la misma situación de La Perversa que cuando llegó a Estados Unidos, hizo un mes y pico, dos meses de promoción y de discoteca y todo y vino con todo el dinero. Sí, pero tiene un amplio repertorio. Sí, pero oye lo que pasa con Yailin. Yailin no te va a hacer dos meses, te va a hacer algunos parties segmentados y su equipo puntuales de trabajo cobra más para hacer menos show. Y lo que pasa es también, Fogón, que quizás tú y yo conozcamos solamente la canción Chivirica, pero ella tiene un repertorio. Ella tiene... Que muchas personas conocen. Sí, ella tiene tres canciones, cuatro. No, no importa. Puede ser tres o cuatro, pero en una discoteca allá en Nueva York te pueden llevar por una sola canción. Ya. Y ya. Fogón, tú y yo no aplicamos nunca ni pensaremos como un fanático. Porque nosotros sabemos. Hay fanáticos que dicen, yo quiero ya que ella cante Chivirica. Claro, ya. Y se gozaba en su party. Pero la última vez que yo tuve la oportunidad de ver las canciones de ella, ella tenía aproximadamente como diez canciones. Sí, o sea, una canción, diez, más lo que tú hablas, más lo que ella se mueve, ella te hace un show de 50 minutos. Ah, sí, ella hablando puede durar aunque sea una hora, o sea, para más o menos... Fogón, ¿qué es lo que te pasa? No, nada. O sea, yo estoy hablando del espectáculo. No, no, del espectáculo que tú puedes llevar un show. Yo, si fuera fanática, yo voy a escuchar las canciones de un artista, yo no voy a ver. Yo entiendo también que es para no cualquirizar el show, que la gente que vaya ahí sea gente no sé, así que pueda mantener su dinero, porque quieren, quieren llevar, estaban diciendo que hay gente que quieren ir a dañarle el show. Sí, quieren ir con pelucas, con pelucas azules. ¿Te imaginas? Pero que en uno de los shows de La Perversa también le boceaban Yailin. Porque la gente es lo que le guste a Sara. Y se lo van a bocear, que se prepare. Con el lapi también le bocean otro tipo de artista. Ella debe prepararse, porque es verdad, se lo van a mencionar. Se lo van a bocear. Créeme, ella está preparada y seguro cuando le boceen eso normal o... Que siga su show, que no coja esa presión psicológica de responderle a gente. Que siga su show. Que siga cantando normal. Porque el primer show de ella va a estar, mira los celulares, son los primeros que van a llegar ahí. Los primeros que van a llegar son los celulares. Y para provocar entonces. Y para provocarla. Y de seguro va a entrar con Anuel. Ya el valor del show sube, si lo entiendo, porque él va a entrar y va a estar como seguridad detrás. O sea, como hacían aquí en la discoteca, que él estaba detrás. La no va cuidando a su mujer. Como dice Pito, uno quiere ayudar, te votó uno a ustedes. Según estudios, 12 de cada 15 dominicanos estaban aburridos de la radio matutina. Buenas noches. Bueno. Y ya está. Ya está. Buenos días. Slemanos. Gracias.